Cuando en la escuela nos enseñan la historia, lo que hace es enseñarnos la historia de la civilización. El hombre ha vivido diferentes sociedades organizadas por aproximadamente 10.000 años, con una civilización basada en la cultura. Pero la historia que nos enseñan solo cubre una parte de este periodo. Esto es los últimos 2.000 años. Para la historia de la vida en la Tierra, este lapso es muy pequeño, puesto que esta tiene 400.000 historias de nuestra civilización. Así pues, lo que aprendemos no es más que el último acto de una historia que incluye la historia de la Tierra, o una forma más general, la del universo. A veces un número no refleja la idea que quisiéramos transmitir. Para imaginarnos el periodo de tiempo que incluye la historia de la vida, se ha comparado la historia del hombre con el último minuto y medio de un día de 24 horas, o con la última página de un libro de 4.000 hojas. Esto es, hemos leído una página de un relato de cual desconocemos, 3.199 de ellas. Un sentimiento de insignificancia recorre entonces nuestro cuerpo. No parece que somos el evento más común de la historia de la vida en la Tierra.